El gobernador de esta provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, aclaró este jueves que los trabajos que se realizan en los terrenos donde se construirá el Hospital de Especialidades del Nordeste son para colocar los campamentos de las compañías que ganaron la obra. Antigua Javier expresó que aún no han iniciado la construcción de tan importante hospital. Se están estableciendo los campamentos de trabajo de las empresas que ganaron la licitación. El inicio del hospital no se ha comenzado. Eso va a iniciarse con la presencia del presidente de la República aquí en San Francisco de Macorís. Ahí lo que hay ahora es un movimiento de terreno en términos de limpieza. Están comenzando a llegar los equipos que van a intervenir. Pero no se ha iniciado el trabajo todavía. Hay gente que se ha puesto a decir en algunos medios de que se inició el hospital. Nosotros quisiéramos que ya se inicie, pero eso se va a iniciar con el presidente de la República ayer. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.